Sé un modelo a seguir. Sé un modelo de lo que quieres. Conviértete en un ejemplo con patas. Y esta parte, la neta, es que es muy difícil de lograr. Honestamente lo digo, es muy difícil de lograr. Convertirte en el ejemplo a seguir, convertirte en el modelo de lo que quieres ver en tu equipo de ventas, la verdad es que es muy difícil. Porque uno como persona, como gerente, tiene su propio estilo y a veces tener como 4 o 5 clones de ese mismo estilo no es lo que podría ayudar más. Eso es por una parte. Por otra, un gerente tiene que ser muy bueno gerenciando. Tengo que ser muy buen gerente concentrándome en gerenciar. ¿Y un buen gerente qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que capacitar, tiene que ofrecer retroalimentación, tiene que revisar los números, tiene que saber bajar la estrategia que alta dirección les da para nosotros que estamos en calle. Todo eso es lo que tiene que ser un gerente, pero al mismo tiempo tienes que ser vendedor. Entonces, tengo que ser el ejemplo, pero con lo que me ha llegado hasta ahorita no es suficiente. Tengo que ser gerente también, con el rol de gerente. Y esta dualidad, nuevamente volvemos al tema de la dualidad, y esta dualidad puede ser confusa, sobre todo para gerentes nuevos. Por eso, tener muy muy claro cuál es tu rol, y tener muy muy claro cómo es que quieres que el resto de tu equipo se vea y se comporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!